En este momento en el Congreso hay negociaciones para poder firmar o hacer la ley de presupuesto de la República. Entre estas negociaciones, uno de los partidos políticos quiere que se limite la posibilidad de que las personas indocumentadas entren a los Estados Unidos a través de la frontera porque están queriendo pedir asilo. El gobierno, el presidente Biden, ha accedido, como parte de las negociaciones, ha accedido a que cuando las personas lleguen no se les pregunte nada más si tienen miedo de volver para saber si pueden hacer una aplicación de asilo, sino que van a hacerlo más complicado. Y probablemente eso va a originar que menos personas tengan la oportunidad de hacer una aplicación de asilo. También está dispuesto a extender la capacidad de los oficiales de deportar a las personas indocumentadas de manera más rápida y no darles a todos la oportunidad de ver a un juez. Así que no sabemos, todo esto que les estoy contando es parte de las negociaciones, pero no sabemos cómo va a terminar hasta que no se firme la ley de presupuesto. Así que hay que mantenernos al tanto. Les cuento lo que va pasando aquí en Inmigrando con Katia.